Un rumor más del universo cinematográfico de Marvel se acaba de confirmar por nada más y nada menos que el presidente de Marvel Studios. Charlie Cox regresará como Daredevil y formará parte del universo cinematográfico de Marvel. En entrevista con CinemaBlend, Kevin Feige dijo, Si vemos a Daredevil en las próximas producciones, Charlie Cox sería el actor que lo interpretaría. Donde y cómo lo veremos aún está por ver. Hay que recordar que Charlie Cox interpretó a Matt Murdock en la serie de Marvel y Netflix por tres temporadas antes de ser cancelada junto a Jessica Jones y The Punisher.